Ay, que onda hijos de toda su cuarentena madre, espero que estén muy muy bien, espero que hayan disfrutado sus vacaciones de primavera, su receso de primavera y que estén todos muy bien Pero antes, vamonos esta vez con el unboxing de la saga de arma mortal, pero antes quiero darle las gracias por haberle dado click a este video, gracias por haberte suscrito, gracias por darle like y gracias por compartir con tus amigos Realmente esto ayuda a crecer este pequeño rinconcito de película, sinceramente te mando un gran saludo, un gran abrazo y un enorme gracias, gracias, gracias Y otra cosa, si tienes la oportunidad de ver este video, obviamente en HDR 4K, velo porque de esa manera es como grabo estos videos y vas a poder, no te vas a poder perder de ningún solo detalle, ok Dice lo dicho, como ya vieron en el título, vamonos con el unboxing de Arma Mortal o Let and Weapon Collection en inglés Para los que no conocen Arma Mortal, es una saga de películas de acción con un tal Mel Gibson y Danny Glover, si, que es la historia de dos policías Que fueron una pareja dispareja, este tipo de películas de acción que salían en los 80, ya saben, donde los gringos salvan al mundo Y donde el malo es un extranjero que habla así, ya saben, lo típico del cine de acción de los 80, así que vamonos con el unboxing Como pueden ver, como ya se los he mostrado, aquí tenemos el logo de Arma Mortal, si, esta edición me salió en Amazon Oh yeah, con un precio de 350 pesos por las 4 películas en formato Blu-ray En otras tiendas las he visto igual, con un precio de 600 a 650 pesos Pero en Amazon me salió este precio, así que es una compra que vale la pena, a mi me gustan las películas Si no las has visto, pues te las recomiendo para pasar un rato, apreciando que estás encerrado, que no hay tantos lugares abiertos para visitar Echatelas de vez en cuando, son películas que, palomeras, sencillas, pero emocionantes, la verdad, emocionantes Y aquí podemos ver la parte trasera donde está Arma Mortal, la 2, la 3 y la 4 y el logo de Warner Que ya es vegano, el libro de Gluten, si Y aquí en la parte de abajo tenemos más detalle, los logos Como pueden ver, la duración de cada película en formato Blu-ray Como siempre, Cinecolor, trayéndonos estas versiones Como siempre, todo Shidoliro Y vámonos con, pues el unboxing, a ver, estas ediciones, son ediciones sencillas Si, estas películas las tengo en formato DVD Y decidí actualizarlas a formato Blu-ray Y esta es la primera Arma Mortal, con Mel Gibson y Danny Glover Esa portada, que es igual a la del DVD, sencilla El lomo tenemos, el logo de Arma Mortal Logotipo de Blu-ray Y el logotipo de Warner Brothers Que, que es nuevo y no me gusta, pero pues ni modos Y aquí tenemos escenas de la película, reseñas Eh, una pequeña reseña, perdón Y lo que contiene, parece que no tiene material extra Simple y sencillamente es la película Y ya está Es una lástima, porque pues Me hubiera gustado ver como se filmaron esas películas en los ochentas Cuando no había CGI Y todo era, todo era realizado por los actores O por los dobles de riesgo Así que, si explotó algo en esa película Explotó de verdad Retiro la bolsita y wow Ah, está padre La cajita, pues se siente algo medio sencilla Vamos a ver La abro y Ah, ah, ah No inventes O sea Este es el arte No manches No manches O sea Ah Warner como siempre Al menos la cuja está Está bien, está fuerte No es de esas sencillas que se rompen El arte, decepcionante No Yo esperaba un arte similar al de la portada Vamos a ver Luego llegó la segunda parte Arma Mortal 2 Igual con Mel Gibson y Danny Glover Si, en la secuela de esos dos policías Que son todo un desmadre Realmente son muy muy geniales Son muy graciosos Y parte de la generalidad de esas películas Es la química entre ellos dos Ellos dos realmente Las situaciones en las que se meten Y como aborda cada uno La situación está muy muy genial Eso sí Las películas son clasificación C No son aptas para toda la familia Por el contenido que tienen Es para adultos de 18 años en adelante Y la verdad Las escenas de acción son muy buenas Una que Aquí tenemos una sinopsis Escenas de la película Los logos Y lo de siempre De Warner Arma Mortal 2 Vamos a ver Retiro la bolsita Y esta vez Vamos a ver El arte del disco Me carga el trem Es neta Warner Es neta Que vergüenza Dios mío Warner son de estas que Si no es una edición Que te salen Mil pesos No te da el arte chido Te da Lo primero que encontró Lo mínimo le hubieran puesto este arte No inventen Que horrors Si Vamos a ver Luego salió la tercera parte Ya Agregando Pues a Joe Pesky Que se le ve en su papel de comediante Pero realmente es un actor azazazo Mel Gibson Danny Glover Y Joe Pesky En Arma Mortal 3 La portada es la misma que el DVD No cambió Aquí tenemos el lomo El Blu-ray Arma Mortal 3 Y el logo de Warner Y atrás Como siempre La sinopsis Son las escenas de la película Y lo que contiene Lo peor del caso Es que son Muy genéricos los discos Y no tienen material extra Sinceramente Una edición Pues desperdiciada Las películas Por lo único que vale la pena Pero realmente Era para que tengan material extra Celebrando el aniversario De la saga Y otra vez El disco Simple Sin plom Sin arte Que es esto Warner Vergüenza Debería darte Vergüenza Pero no importa Y nos vamos A la última A la última A la última Ahora si Arma Mortal 4 Donde ya la franquicia Termina Los actores Obviamente Están más grandes Y aquí se suman Grandes Grandes actores Como Renner Rousseau Es que la recordarán Como la mamá de Thor En Thor Un mundo oscuro Aquí tenemos a Chris Rock El comediante A Jed Lee También Y otra vez A Joe Pesky Danny Glover Y Mel Gibson En esta cuarta Y última entrega Arma Mortal 4 La portada es la misma Que el DVD Aquí tenemos Otra vez Todos los logos Y ahora si Ya Con un poquito más Ya Grande Y la sinopsis Y las escenas De la película No invente Sinceramente No invente Wow O sea Una edición Que pudo haber sido mejor La verdad Con material extra Con buenos artes Son películas buenas Entretenidas No son la octava maravilla Pero Realmente Son películas muy buenas Y como siempre El arte Como siempre Sencillo y simplón De Warner No manches Que es esto Warner De verdad Te pasas Te pasas Te pasas Por favor Hagan sus discos más chidos Si alguien está escuchando Por favor Y pues la verdad Una edición sencilla Para lo que quieres Para comer palomitas Y me pareció ver Me pareció leer Que había planes de un reboot No lo sé Creo que se quedó en los planes Nada más Ojalá Llegan un reboot Estaría muy interesante Para los tiempos modernos Esto ha sido todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Este unboxing Pues me alargó un poquito Pero no importa Esto ha sido el unboxing De Arma Mortal La colección de Arma Mortal En formato Blu-ray Recuerden Mantén tu sana distancia No salgas si no es necesario Para que todo vuelva a la normalidad Te mando un gran salud Un gran abrazo Y recuerda Cuídate Para que nos volvamos a ver Muy pronto en el cine Bye bye La 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 la